Más colonias y comunidades han manifestado su respaldo hacia Fernando Bautista Dávila para que el Partido Revolucionario Institucional lo elija como candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec. En la cancha techada de la comunidad de Loma Alta, se dieron cita a cientos de personas de la comunidad y de colonias cercanas para manifestar su apoyo hacia el también presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan. Octavio Santana Flores, agente de la comunidad, reconoció la labor de Bautista Dávila durante los cinco años que ha estado al frente de la fundación. Y me siento contento de que un paisano nuestro, porque la mayoría de Loma Alta somos de orígenes chilantecos, gente trabajadora, gente del campo, empleados, obreros, y tenemos una gran oportunidad de apoyar a un hombre que desea trabajar por Tuxtepec y que lo ha demostrado con hechos durante cinco años como presidente de una fundación, ayudando a la gente que más lo necesita. Por ello, ante la gran oportunidad que se presenta como precandidato a la presidencia municipal por el PRI, hoy alzamos la voz y pedimos al partido que Fernando Bautista Dávila sea el candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Tuxtepec. Otras autoridades auxiliares también comentaron que es tiempo de que una persona sensible a las necesidades de la gente sea candidato del PRI. Estamos aquí el día de hoy, reunidos compañeros, ¿para qué? Para impulsar al Fernando Bautista Dávila a la presidencia municipal. Es un hombre de trabajo, es un hombre que realmente conoce el desarrollo del pueblo. Y por eso el día de hoy queremos que él sea precandidato a la presidencia municipal. Y nos pronunciamos a favor del contador Fernando Bautista Dávila. ¿Por qué? Porque siempre ha impulsado y nos ha apoyado a nosotros las mujeres. A mujeres solteras, a madres de familia, a las mujeres de la tercera edad. Siempre hemos pedido su apoyo y siempre nos ha brindado. Y es una persona con sentido de servir. Tiene una labor altruista de cinco años y tiene ese sentido de ayudar adelante. Y es la persona idónea para que esté en Tuxtepec, para que nos represente a nosotros, la gente humilde, la gente que siempre trabaja y saca adelante a Tuxtepec. Necesitamos a gente como él que nos vaya dirigiendo y nosotros impulsándolo hacia adelante. Vale la pena hacer mención que con este pronunciamiento suman más de 20 colonias y comunidades las que en los últimos días han manifestado su respaldo hacia Fernando Bautista Dávila. Además del respaldo que le brindó la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan y sectores del Revolucionario Institucional como la Confederación Nacional Obrera y Popular, la Confederación Nacional Campesina y la Comisión de Enlace. Informó Jorge Acevedo. Gracias. Gracias. Gracias.